Hola que tal amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estamos con el top 10 de cosas que tal vez no sabias de micro 1.0 o lo que sea Bueno he preparado este video creo que va a ser el ultimo de este año Y tal vez hasta el proximo año le suba otro no se todavia que voy a hacer Asi que vamos a empezar con el top 10 asi que vamos con el numero 1 amigos Bueno en el numero 1 tenemos estos que son estas como frutas no se que son Pero las agregaron en esta version Y si se habran dado cuenta solo se puede poner en la piedra del end Pero lo que no sabian es que estas frutas crecen Asi que si ponen de este tipo de estas cuadraditas van a crecer Asi que vamos con el siguiente Bueno en el segundo lugar tenemos lo que son los cristales del end Varios me habian dicho que no sabian para que servia porque ni se podia poner Pero lo que tal vez no sabian es que si se pueden poner Pero solo en la obsidiana como esta pasando aqui Y como les habia dicho que estas cosas si crecen como si fueran cultivos Asi que vamos a la siguiente En el tercer lugar tenemos lo que es la cabeza del dragón Muchos este se dieron cuenta que sirve para ponersela en la cabeza Y ademas si la ponemos en un bloque de redstone esta se va a mover como esta pasando ahora Y en el numero 4 tenemos los shulkers Que como saben no se si lo saben pues Este se pueden tintar Como si fuera la armadura Podemos tintarle cualquier color Esto esta super genial porque digamos cuando nos agreguen ya Las cajas de esto estaria super genial Bueno y aqui tenemos lo que son Los ender chests o cofres de ender Que si metemos en un cofre Una cosa en el otro aparecerá Y esto como ven yo meti esto y ahi esta Y si quitamos el item que esta ahi De este lado del cofre Tambien se va a quitar del otro lado Asi como voy a hacer ahorita Y como ven tambien se quito de ese lado Bueno vamos con el siguiente Que es el huevo de dragón El huevo de dragón es mas que un bloque decorativo Ya que no tiene utilidad Mas que solo de trofeo Y si lo tocamos se va a teletransportar Ustedes me decían que hicieron un tutorial de como hacer que nazca un ender dragon de ahi Pero la verdad es que no se puede Pero es que no les hacia el tutorial Pero bueno vamos con el siguiente Que son estas pociones Que yo cuando les hable de esto Ustedes me decían que no sabían que ya estaban agregadas Pero como estas están hasta el final del inventario Pues tal vez no se dieron cuenta Y estas pociones lo que tienen son que si ustedes las arroja Este el efecto de poción se queda tirado en el suelo Asi que vamos con el siguiente Que son las enderpearls Las enderpearls son unos items que los endermans dan cuando mueren Sirven para teletransportarse como ellos Si los tiramos nos podemos teletransportar Y algo que no sabían es que cada cierta cantidad de enderpearls que tiran van a A spawnear a un endermank El siguiente es un efecto que hicieron Con el guardián que yo que me recuerdo es diferente Por lo que lo estoy poniendo aquí Que cuando estaban en supervivencia nos pone este efecto La animación es diferente como ven ahorita Es diferente la animación Asi que vamos con el ultimo de este top Bueno por ultimo vemos lo que son las alas para volar Obviamente Que nos interesa esta version Y muchos no saben como hacer para volar Les voy a hacer un tutorial para esto Pero por falta de tiempo no les voy a subir el tutorial por aparte Asi que les voy a enseñar como volar Bueno si estan volando tienen que presionar dos veces el de saltar Asi dejan de volar Y presionan una vez mas Para que empiecen a volar Bueno ahora los hago en segunda persona Dejan de volar y presionan una vez el boton otra vez Para poder volar asi como lo estoy haciendo yo Es super genial volar asi Bueno amigos espero les haya gustado este top 10 de cosas que tal vez no sabias De la 1.0 de minecraft Asi que nos vemos hasta la proxima Voy a tocar esto Como les dije al final se les voy a enseñar Que explota cuando lo toca Asi que Pasen feliz navidad Ya faltan solo dos dias para esto Asi que nos vemos hasta la proxima amigos Adios Adios Adios